Para empezar, añadiremos en una cacerola 395 gramos de leche condensada, 100 gramos de coco rallado y 2 cucharadas de mantequilla. Y encendemos el fuego a medio y mezclamos hasta que espese. Mientras tanto, te invito a que nos cuentes aquí abajo en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y en nuestra próxima receta te estaré enviando un saludo muy especial. Mira cómo va espesando. Esta receta es sencilla y te gustará mucho. Cuando esté en este punto, retiramos y transferimos a un recipiente y esparcimos bien. Cubrimos bien con papel film y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo, tomamos un poco de relleno y le damos forma de bola. Así, de esta manera. Y aprovecho esta ocasión para enviar mi saludo especial de hoy para... José Gómez de Córdoba, Argentina. José, gracias por seguir nuestras recetas. Un beso especial para ti. Mira cuántos salieron. Ahora le ponemos palillos de esta manera. Y ahora en una cacerola, añadimos dos tazas de azúcar refinada, dos cucharadas de vinagre blanco, una taza de agua y tinte rojo al gusto. Y a fuego medio mezclamos todo muy bien, hasta que hierva. Mira, ya hirvió. Y quedó un almíbar. Para saber si el almíbar ya está listo, haremos una prueba poniendo un poquito de agua fría. Y si hace ruido de vidrio roto, entonces estará listo. Ahora apagamos el fuego y pasamos las bolitas por el almíbar. Y lo ponemos en un molde que ya está untado con aceite para que no se pegue. Hacemos este proceso con todas las bolitas. Ahora sírvete y disfruta. Estoy segura de que si esta receta se la preparas a tu familia o amigos, les encantará. Nos vemos en nuestra próxima receta, amigos. Un beso especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.